Receta Guía Repsol. Hola, yo soy Rodri y yo soy Ngagore del restaurante Arima en Madrid. Nuestros amigos de la Guía Repsol nos han pedido que grabemos una receta para que este confinamiento sea un poquito más agradable para todos. Os queremos mandar ánimos, tenemos que tener una actitud positiva, así que mucho ánimo a todos. Bueno, pues venga, seguidme que vamos a empezar con... A ver primero los ingredientes. Todo un delantal para parecer un poco más seria la cosa y un traguito de un vermudo estupendo para que no falte como narima. Para la receta esta que es una tortilla con repollo salteado con un poco de ajito y tenemos un poco de papada. Y aquí tenemos una de mi glass que hice ayer con unas sobras que tenía de algún juguito de carne y lo hemos apañado, así que empezamos. Primer paso de todo para esta receta, vamos a coger este berza o repollo y lo vamos a picar en una juliana fina, 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 fina. Cuchillo bien afilado. Vale, yo creo que con esta cantidad de momento vamos a tener. Vamos a coger un ajo, lo vamos a chafar. Pam, pam, pam. Vamos a picarlo muy fino. No sé cuántos cortes ha habido, pero fino, fino parece que está. Vale, vamos a arrancar en esta sartén de aquí con un poquito de aceite y aquí vamos a dorar un poquito los ajos. Seguimos aquí con esta berza que tenemos y vamos ya ahora a mirar. Empiezan los ajos a estar ya cogiendo las puntas un poco de amarillo. Vamos a echar el repollo. Vamos a poner un punto de sal. Vale, y a mí hay una cosa que me gusta mucho que es la pimienta negra. Muy finita. Y ahora vamos a dejar aquí que esto coche un poquito. Vale, que suelte todo el agua y que se cocine despacito, despacito. Otro traguito más de vermo. Mientras este repollo que he tapado para que vaya tirando muy flojito, muy flojito, muy flojito, que no se ponga crujiente. Tiene que estar muy, muy, muy caídito. Vale, venga, dejamos tapado y vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a hacer una tortilla. La tortilla esta es una forma muy japonesa de hacerla por cómo la han exportado los japoneses. Realmente la tortilla francesa clásica de toda la vida de Dios que no tiene que estar tostada. Entonces vamos a ir haciendo poco a poco esto. Vamos a hacer tres huevos. Vamos a ponerle punto de pimienta, un pelín y sal. Vale, lo que hay que hacer aquí ahora mismo es batirlos durante un rato, se homogenice mucho la clara con las yemas, pero intentando meterle poco aire, ¿vale? Vamos a dejar ahora que esto repose un pelín. La sartén que no esté muy fuerte, que no esté a fuego, ¿vale? Necesitamos que esté una temperatura media para que cuaje bien y no nos haga ninguna costa ni que no toste para nada, para nada, para nada, para nada, la tortilla. Vamos a echar aceite. Luego vamos a retirar lo que sobre, ¿vale? Pero quiero un poco de aceite para bañar bien todos los laterales de la sartén, que es muy importante. Ya voy a parar el repollo. Ahí, lo dejo parado y que repose. ¿Veis cómo está? Muy, 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 muy lacio. Así es como lo queremos, ¿vale? Y esta cantidad para esta tortilla es suficiente. Tener en cuenta que merma bastante el repollo, ¿ok? Vamos allá. Vamos a ponerle al 7 sobre el 9 que tiene esto. Echamos la tortilla. Y ahora hay que moverla muy rápido y muy bien para que todo cuaje de forma uniforme. ¿Veis cómo va el huevo cuajando? Esto es muy importante moverlo mucho, que cuaje. ¿Veis que hay poca burbuja? Yo creo que así está bien. Vamos a estirarla y vamos ahora a reposar un poquito. Lo bajamos ahora un poco y vamos a proceder a hacer la tortilla crudo del centro. Porque esto para mí también es un reto, ¿eh? Vale, vamos allá. ¿Veis? Lisa, cruda en el medio. Hemos conseguido arreglar la vuelta perfectamente. ¡Joder, qué maravilla, ¿no? Qué bien me ha quedado. La verdad es que te ha quedado increíble. Lisa, 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 Lisa. Vale, ahí tenemos esto. Pues la berza. Vamos a colocarla aquí, que nos vamos a completar. ¿Veis cómo está dentro? Un poco cuajadita. Voy a colocar aquí. Vale, aquí tengo esta de miglas. Una de miglas es un fondo de carne muy, muy, muy reducido. Y simplemente lo voy a calentar esto. El otro día hice con unos recortes que tenía de fresa, de cerdo y cosas varias. Me hice un fondo, un caldo, y luego ese caldo lo he ido reduciendo, ¿vale? Mirad, lo vamos a calentar aquí rápidamente. Voy a coger una cuchara y nos vamos a ir a terminar el plato. ¡Vamos, vamos! ¡Veis! Ya tenemos aquí esto. Ahí está. Y vamos a terminar con una lámina de papada aquí arriba, que con el calorcito en seguida se va a poner transparente, ¿vale? Y así quedaría este plato. Tortilla francesa, berza, ajo, papada y una de miglas. Listo para comer. Bueno, pues trámito de vermú, burrito de pan, y acercaros, mirad esto. ¿Veis cómo está la papada ya transparente? Y vámonos. ¡Salud! Mmmmm. Un colo.